Finalizada la guerra mundial Finalizada la guerra de Corea Se termina la coyuntura económica internacional favorable para el Uruguay El país comienza en etapa caracterizada por la crisis y el retraso económico Se acaba el Uruguay de las vacas gordas Un conjunto de empresarios quiere sacar el país adelante Una nueva generación Hombres de percepción, valor, ingenio Cambiarán la historia Gigantes de la industria Uruguaya En un país que poco a poco supo salir adelante Que se convirtió en lugar turístico para muchos Y se caracterizó por tener muchos y buenos bares En ese país vivía Alfredo Dueño de un restaurante en Pocito llamado Alfredos Con apóstrofe, ese Allí las ventas iban muy bien Del asado con fritas y agua sin gas para la cuatro Una del tacho y dos lisos para la once Ahí me cule que voy al baño Los domingos era el mejor día del restaurante La gente hacía fila esperando por una mesa libre Todos querían almorzar en Alfredos Hasta que un domingo pasó algo que Alfredo jamás se podrá explicar Marta, hay una rata a mi sopa Déjate de joder, Aníbal, pareces un gurichico Toma la sopa, ¿querés? Marta, es en serio Y me está mirando ¿Pero qué pasa? ¿Por qué grita? Roberto Águila, biógrafo de Alfredo Alfredo nunca pudo entender cómo llegó una rata a la sopa Él siempre sospechó que alguien debió ponerla allí Si en su bar no habían ratas Al menos eso decía él Al día siguiente Alfredo se estaba clausurado Y la multa que debía pagar para reabrirlo era demasiado alta Su bar pasaría a la historia Carlos Gutiérrez, empresario Ahora Alfredo se descuidó Y tenés que estar en todo Tenés cucaracha, ponés un gato, tenés ratones Ponés un gato, te sale campeón Peñarol Ponés un gato, un Doberman, doble reja Alarma, vibrio eléctrico, cadena, los lavarropas Es así Triste, pero es así Pronto la economía de Alfredo y su fuente de ingresos se vino a pique Pa, miramos una peli Perdón, nena, tuve que sacar el cable Bueno, igual el info, pa, algo Tu mamá vendió la tele para poder hacer un puchero mañana No, papá, no, no, no quiero ser pobre Papá, antes de eso matame Me voy a dormir un rato, deja Lo siento hija, jamás quise esto Si vas a dormir, andale a estar mejor porque también vendimos la cama Alfredo necesitaba salir de su agonía y pobreza Necesitaba algo que lo sacara adelante y empezó por donde pudo Papá, ¿qué haces acá? ¿Cuántas veces te dije que no me vengas a buscar al liceo que me da vergüenza? No, Estelita, no te vine a buscar, vine a vender Papá, no, vender el auto no ¿En qué voy a ir a lo de Carola hoy de tarde? No, el auto no Vine a vender pancho y torta naranja Tengo la garrafa de tres en la valija Muchos amiguitos tuyos de seguro salen con hambre de estudiar Y de paso nos hacen mal un peso Ay, no, papá ¿Crees que quede seca un pico vergüenza? Prefiero que vendas el auto, mirá Roberto Aguila, biógrafo de Alfredo Alfredo era un hombre de trabajo, sin duda Comenzó vendiendo en la cajuela de su auto panchos y algunas golosinas que tenía en su casa Primero en las puertas de liceos y escuelas y luego a la salida de boliches Gordo, te movés que no das más, eh A mí me re duelen las gambas, te juro Bueno, si querés podemos ir a un lugar oscuro y te hago unos masajes Me encantaría Capaz que masajes van, masajes vienen ¿Qué haces? ¿A dónde vas? Dos panchos, por favor Nena, ¿con qué los querés? ¡Panchos! ¡Papá! A mí dame uno con todo Yo quiero tres, con ketchup, uno con mayonesa y otro con botaza Estelita, qué casualidad ¿Por qué no me das una manito que se me llenó de gente? Dale, anda abriéndome los pancitos El auto de Alfredo se había convertido en su móvil de trabajo Vendía más en la noche que en el día y su situación económica mejoraba Tanto fue así que fue sumando más productos Lo que hizo que su auto le quedara muy chico Papá, ¿me prestás el auto para ir a lo de Carola? Si tiene mucho olor a Pancho, mejor me voy en Omnibus Estelita vendí el auto ¿Qué? Ah, pero vos estás de la mente, papá ¿Y qué onda con tu negocio de la comida rodante? Con el dinero del auto voy a construir un carro ¿Carro? Papá, si vas a desfilar en Carnaval, por favor, decímelo ahora Si en febrero me las tomo No, Estelita, qué ocurrente No, 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 no me digas que... ¿Carro de caballo? No, Estela, no Un carro Carro de hamburguesas y panchos Que esté abierto las 24 horas Y que la gente pueda ir cuando quiera De día, de noche O cuando vuelven de bailar Como tus amigos, Estela ¿No es grandioso? Ajá, dale, dale, dale Nos vemos después, papá, eh Carola me espera, chao Alfredo, esa noche estuvo en un taller Construyendo lo que sería el primer carro de comidas del país Él no lo sabía Pero estaba comenzando Una nueva modalidad de consumo Ya está Un carro de hamburguesas Solo falta pintarle nombre y listo Roberto Águila, biógrafo de Alfredo Con el nombre hubo una pequeña complicación Él no le podía poner a Alfredos Porque aún debía la multa de su par Así que decidió ponerle el nombre de su personaje favorito Listo, jefe Sí, muéstrame El cóndorito Cóndor Yo le dije que le pusiera el cóndorito Y la cara del cóndorito al lado Ah, no, mi jefe Le calculé mal No me dio el espacio Pero queda de más, sí Si quiere lo borro Y lo hago de nuevo Son 1.500 pesos más Lo que le salga la pintura No, está bien Deje así, no importa Gracias Y así es como nacía El cóndor Hamburguesas y Panchos El primer carro de comidas del Uruguay Nahuel Ezequiel Macri Empresario argentino El cóndor, boludo El cóndor Tremendo el cóndor Cuídenlo al cóndor No saben lo que tiene Chicos, qué grande ese chabón Lo abre 24 horas, boludo Groso, groso de verdad Pronto las ventas del cóndor crecieron Y dada la cantidad de horas Alfredo tuvo que contratar a su primer empleado Este adelantón me hace re gorda, papá Estás divina, Estela Atendés que viene Gen No, no Aténdelo vos Que lo le da chimichurro Y me revuelvo el estómago de nuevo Necesito ir al baño Estela Ponete dos hamburguesas a la plancha Las uñas, pa Recién pintadas Poné las bordales Y si no se me hace mierda Estelita Pasame dos pomelos de medio Pa, sabés que la heladera me da corriente Te lo haces a ver y de no, agarrá los huevos que encima voy a quedar pegado Daniel Soloducho Empresario Es lo que te pasa cuando pones un hijo tuyo en la empresa Te pasa por arriba Yo a mí dos hijos, los puse a laburar conmigo Cin goce de sueldo Techo y comida era la paga ¿Sabés cómo venía cabeza gacha? Si llegaban tarde, no cenaban Y si faltaban, dormían afuera Y problema resuelto A los hijos no hay que pagarles sueldo, señor En realidad contrató a otros empleados Y de a poco se convirtió en el lugar de hamburguesas más famoso de la ciudad El de Rinde 2, empresario El cóndor, gran lugar Le iba bien, eh Pero siempre le pudo haber ido mejor Si hubiera tenido un jingle, claro está Llegó el cóndor que rinde 2 Para matar el hambre Llegó el cóndor que rinde 2 Hamburguesas más grandes Y ahí la gente iba Y te compraba el doble Pronto muchos otros empresarios de la gastronomía Vieron en el cóndor un modelo así Roberto Águila, biógrafo de Alfredo El no tener que entrar a un lugar No pagar cubiertos Ni perder tiempo Esperando que un mozo se le ocurra venir a atenderte Eran cosas que al cóndor le jugaban a favor Era comida al paso Y eso empezó a tener mucho éxito en la ciudad Y lógico Muchos comenzaron a copiarlo No puede ser ¿Qué, pa, qué? Ya son 7 los carros de hamburguesas de la ciudad ¡7! ¡Wow! ¿Pá, qué más? Soy referente a Hidalgo ¿Qué diría, no? Un pan triste como vos Imponiendo ahí Gracias, Estela No es nada, papá No es nada El cóndor tenía competencia Ya no era el único abierto en la noche Ya no eran las hamburguesas más grandes y más baratas El carro de hamburguesas de la ciudad Pasó a ser un carro de hamburguesas de la ciudad Eso, Alfredo lo tiró abajo Alfredo había luchado mucho por hacerse conocer y conocer su producto Pero se le fue de las manos Y ahora debía luchar para no desaparecer Quería estar las 24 horas en su carro Fiscalizar todo Y que nada se hiciera incorrectamente Él estaba obsesionado con la perfección de las hamburguesas ¿Estás seguro que solo con tomate? Porque podés llevar por el mismo precio Una hamburguesa doble con pizzo de morrón, picantina, jamón, muzarella, huevo y panceta O si no, por el mismo precio Le podés agregar dos carnes más, dobles de chuve y aceituna negra Y por el mismo precio te llevas un refresco de medio Si no tenés la promoción de la triple pan con sésamo y mostaza de billón Te la preparo Eh, flaco, flaco, ¿dónde vas? Flaco, perdón, demoró mucho y se me va el ómnibus Pronto el estrés nervioso se apoderó de Alfredo y tuvo que ser hospitalizado Tanta preocupación lo llevó a tener problemas cardíacos Pan, pan, morí de nervios, ¿cómo te sentís? Pensé que te me ibas y que me iba a tener que quedar a cargo de tu hamburguesería de lata, te juro, todo mal No, estoy lista, estoy un poco dolorido pero el doctor ya me dijo que me va a dar algo que me va a ayudar Ah, cuánto me alegro, ¿y qué te va a dar? No entendí mucho, solo que se llama marcapasos Continuará